¿Qué pasa, amigo? Que se me viera un poquito la cara, ¿no? La face Sin grabar el agua, por favor Ay, la madre que me parla Ay, no Buenas, ¿qué tal? Maravillosa gente de mi YouTube Llamada Chochitillas Tiquitiquita Perfecta No veo una puta mierda Bueno, Chochitillas, ¿cuánto tiempo hacía que no subía un Storytime? Y este es mi Storytime favorito porque tenía muchas ganas de contaros la historia de cómo conocí pues a mí actual, ¿no? Yo, ¿no? Que todo el mundo pues lo conoce porque no paro de sacarlo en todos lados porque me encanta presumir me encanta presumir de él, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Porque eso es el amor Yo que no creía en el amor, tío ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado con Lava Yermos? Que decía que iba a estar soltada toda su vida, que no quería a nadie, nada más que ni le hice ¿Qué momento ocurrió la conexión? Pues es que venía desde hace dos años, os voy a contar la historia desde que nos conocemos hasta hoy, claro mi relación es a distancia, yo vivo en Tenerife y él vive en Bilbao justo en el norte de la península y vamos a ver si puedo explicarlo bien, ¿sabéis? porque, bueno, cositas Nos conocimos hace dos años en Madrid, que fue mi primera casa de influencers a la que fui y esto fue en 2020, justo el verano que acabó la cuarentena yo viajé a Madrid a un Airbnb a estar, pues, creadores de contenido el día que llegamos, estuvimos en la casa y llegaron unos chicos esos chicos eran Lucas, Nicolás Ross que es Nico, otro chico más y una chica estaban en un Airbnb pues vinieron al nuestro, pues, para estar con nosotros y para crear contenido bueno, bueno en la cuarentena fue cuando crecí como la que más seguidores tenía en ese momento entonces era como el boom, ¿no? la novedad entonces todo el mundo, pues venía a mí como que ¡ay, Alicia, Alicia! a mí me encantaba que me hicieran esos halagos y en ese entonces yo era muy inocente porque no sabía que la gente se acercaba a mí por interés pero había una persona que no se acercó a mí nada más que para decirme hola porque yo le dije hola ya que no sabéis quién era escúchame la primera impresión que tuve de él por cierto, inciso tenéis también la historia en su canal de YouTube que todavía no la ha subido pero la va a subir así que esta es mi versión que prefería hacerla yo sola y la versión de él la hicimos los dos juntos en París justo al día siguiente de mi cumpleaños cuando lo suba escucharéis nuestra versión junta y esta es mi versión la que viví yo la primera impresión que tuve de Lucas fue vaya tío más raro tímido, callado, apartado, solitario porque el chico pues no se me acercaba como ya os he dicho era la novedad entonces pues la gente se me acercaba pues él no se me acercaba no es por tirarme flores literalmente os estoy contando lo que pasó ese día fue el día que lo conocí y lo fui a saludar y ya está o sea literalmente hola que tal oh eres Lucas Dios habíamos hablado varias veces por Instagram yo soy demasiado aries ¿no? por así decirlo y pues me gusta mucho gustar yo le conocía ¿vale? yo sabía quién era y la había visto por Instagram pero nunca en persona y ese día pues cuando le vi fue como wow Dios está aquí Lucas vaya a mí que vale que yo tuviera seguidores pero literalmente me sentía una persona normal como si no tuviera ningún seguidor entonces para mí él era como wow ¿no? llevaba más tiempo conocido en las redes como tampoco quería que la gente pensara que yo iba por interés a ellos pues simplemente le dije hola a Lucas si él no me respondía con las mismas ganas de hablar conmigo pues yo no iba a ir detrás de él ¿por qué? porque no quería que pensara que era una interesada de mierda 2020 nada más que cruzamos unas palabras literalmente no teníamos conexión ninguna pensaba que le gustaba yo le miraba ¿sabéis? yo le miraba porque pensaba que le gustaba y él me miraba a mí entonces claro eso fue como un tipo de confusión porque claro yo pensaba si me está mirando es porque le gusto pero es que él pensó lo mismo que equivocados estábamos los dos porque a mí él no me gustaba nada absolutamente nada me interesaba un pito simplemente era maja era educada era agradable era alegre con todo el mundo y con él también después de que acabara el viaje yo le mandé un mensaje por Instagram diciendo que le echaba mucho de menos porque las historias subió unos vídeos llorando diciendo jo me lo he pasado genial no quiero irme a mi casa pues él me contestó que nos volveríamos a ver y tal y me pareció como muy tierno fue entonces cuando empezamos a hablar un poquito más por Instagram pero no era tonteo ni tampoco estábamos ligando literalmente era contestar a historias él me contestaba a historias y yo pues pasaba un poquito de él porque con el tiempo no me interesaba una mierda pues yo no tenía intenciones de hablar con él estaba muy feliz con mis libros sola pensando estudiando y en mi bachiller esta es mi posición que estás diga lo contrario pero esto es lo que yo pensé me comenzó a llamar y hacíamos videollamadas hablábamos más por la noche que por el día por la noche yo pues estaba en mi cuarto que estaba escribiendo estaba leyendo y él me llamaba y pues me quedaba como una o dos tres horas hablando con él me gustaban mucho las conversaciones que teníamos pero odiaba que me llamaran era una cosa que no podía con ello no me gustaba que me llamaran por videollamada me sigue no me sigue me sigue lo sigo odiando pero él es que me llamaba y a mí me sentía muy mal decirle oye no me llames más porque es que aunque me entretenga la conversación es que no me llames es que no me apetece estar tres horas hablando contigo mandarme un mensaje de texto pues él llamaba llamaba y yo oh dios pues hubo un día pues hubo un día en el que cogió y me llamó estuvimos un rato hablando y le dije es que a mí no me gustan las videollamadas es que me aburren es que me agobian es que no sé qué es que no me apetece nada bueno pues desde entonces estuvimos un ratillo más hablando hizo que como que no le dolió y ya no me volvió a llamar yo me alegré y dije joder al menos he sido sincera ya he estado aguantando mucho es que no me apetece hablar es que ni con él ni con nadie desde que ya dejó de llamarme ya dejamos de hablar por Instagram literalmente no hablábamos a mí no me importó porque como no me importaba esa persona voy a hablarle a ver qué tal está es que no me acordaba porque como no me no sé cómo explicarlo ¿sabéis? yo estaba en un momento muy triste estaba en mi peor época estaba todo el día deprimida tenía ansiedad época fue muy mala para mí entonces no me apetecía hablar con nadie y alejé a todo el mundo de mi lado hasta que llegó 2021 bueno 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 enero Lucas con Nico crearon el equipo The Boys está compuesta por el Calvite Alberto Aitor Lucas y Nico son los cuatro pues decidieron venir con sus amigos a Valencia y me avisaron porque yo vivía en Valencia me dijeron oye estamos aquí vente que vente al Airbnb duerme con nosotros y yo dije joder tengo mi casa no me apetece dormir con ellos voy a ir solamente para visitarlos os juro que el mejor grupo de amigos que había tenido nunca porque les había cogido tanto cariño en tan poco tiempo era como que quería chucharlos todo el rato y fui un día a su casa una tarde y hubo un momento en el que me quedé en la habitación en la que dormía Lucas y Nico y pues estaban todos los chicos pero de repente todos se fueron y yo me quedé pues con el móvil cargándolo en esos momentos cuando estaba con mucho tiempo con personas necesitaba como al menos 10 minutitos para recargar la energía social y volver a socializar con ellos por eso es de que me encontraba solo en esa habitación con el móvil y de repente entró Lucas estábamos los dos solos esto pasó en enero de 2021 me preguntó que qué hacía ahí digo nada estoy aquí cargando el móvil bueno fue un momento tan incómodo tan incómodo ahí como que confirmé que le gustaba a lo mejor no le gustaba pero yo confirmé que le gustaba ¿por qué? porque yo ya lo pensaba desde la primera casa en la que nos habíamos conocido que me llamaba todo el rato que hablaba conmigo que era tan bueno conmigo era muy amable era considerado en esa casa en ese momento pues que estuviéramos los dos y que él no estuviera con sus amigos sino conmigo en ese cuarto de repente entró sé si tienes segundas intenciones pues no apareces ahí de repente pues es que resulta que yo empecé a confirmar que le gustaba entonces a mí me ponía su presencia muy nerviosa pero es que él seguía teniendo esa faceta de cabeza abajo vista al suelo y timidillo ¿sabéis? hablábamos no mucho porque yo me ponía nerviosa y él era muy tímido entonces la balanza como que no pues nada yo esperé a que se fuera pero no se iba y entonces me quedé en plan hubo un momento en la cama que estábamos todos en la habitación y él cogió mi móvil y se empezó a grabar yo estaba muy nerviosa y no sabía cómo actuar pero también era muy fluida nuestra conversación me soltaba mucho por lo tanto estaba muy cohibida pero por fuera no se me notaba nada porque yo lo consideraba un amigo a mí él no me gustaba nada y sinceramente Lucas me caía muy bien y con el paso del tiempo pues también me seguía cayendo bien no me gustaba que me llamara pero tampoco me molestó como para que me cayera mal entonces me caía bien el grupo entero me caía increíble me lo pasaba súper bien con ellos pero cuando me dijeron de quedarme a dormir les dije que no que me iba a mi casa y que ya nos volveríamos a ver el último día cuando se fueron yo no me fui a despedir de ellos me despedí justo el día anterior porque pues ellos se iban y a mí no me apetecía salir de casa estaba en mi cuarto tranquila y no me apetecía pues ellos se volvieron y pues comenzamos a hablar Lucas y yo en la casa esa no pasa nada el tenente no pasa nada simplemente yo confirmé que le gustaba que posiblemente no le gustaba pero yo dije uy pues le gusto lo peor de todo es que cuando estábamos todos y Lucas no estaba yo me preguntaba ¿dónde estará Lucas? quiero que esté aquí echo de menos su presencia echo de menos que esté aquí porque me gustaba mucho la tensión esa que yo tenía en mi cabeza porque yo le miraba le pillaba mirando quedaros con que yo pensé que yo le gustaba ¿vale? pero a mí él no me gustaba nada absolutamente nada pues de esto de que llegó mayo ¿vale? mayo creo que fue el 30 un amigo David nos invitó a una fiesta fui a Madrid y llegué al hotel y me quedé en el hotel también venían Lucas y Nico yo era la única chica pero como me llevaba muy bien con ellos y como me caían todos genial y yo les caía bien pues entonces no había ningún problema pues yo me fui al hotel me eché una siesta me preparé y me fui con los chicos en Gran Vía es que me acuerdo perfectamente donde está la tienda de Muy Balance la cual han quitado pues hablé a Lucas oye Lucas ¿dónde estás? ¿quedamos? estoy en Gran Vía tal pues salgo del hotel me compro un Starbucks voy tranquilita me gusta estar sola entonces cuando llegué allí con ellos estaba como que en el hotel estaba como nerviosa no sé por qué pero estaba nerviosa hacía mucho tiempo que no los veía y también tenía muchas ganas de verlos pero es que también estaba como un poco nerviosa no sé por qué y es que y es que el día anterior de ir a Madrid Lucas y yo tuvimos una videollamada porque es cierto que empezó otra vez después de lo de Valencia a llamarme por videollamada a mí no me importó porque me había quedado tan bien que me daba penito otra vez decirle que no me gustaba y que me molestaba que me llamara igualmente las conversaciones con él eran siempre súper interesantes y nunca había un silencio incómodo era muy cómodo hablar con él pues el día anterior de ir a Madrid habíamos tenido una videollamada en la cual habíamos hablado de lo que pasaría de los planes que tenía él hubo un detalle que me dijo que me molestó no quería que me molestara pero me molestó y fue como vaya pasé completamente es como si me diera igual que se fuera a ir con otra chica pero me molestó porque yo pensaba que le gustaba yo sabiendo ese pequeño dato volvemos al día siguiente y cuando ya iba a quedar con Lucas y con Aitor en Nueva Lanz en Gran Vía cuando llegué bajé del taxi y estaba nerviosísima no os podéis ni creer lo nerviosa que estaba yo no me creía ni por qué estaba tan nerviosa bueno de lo nerviosa que estaba cogí y saludé a Aitor en vez de a Lucas no me atrevía a saludarle entonces fui directamente a Aitor que estaba de pie le di un abrazo ¿qué tal? y de repente mis nervios se esfumaron actuaba con total naturalidad con total como si no pasara nada y luego le fui a dar dos besos a Lucas que Lucas pues se hacía un poquito el desinteresado y tardó un poquito en levantarse del banco pues tuvimos la calle hacia arriba oye ¿qué tal? ¿todo muy bien? ¿qué habéis estado haciendo? no sé qué ¿qué habéis hecho durante el día? le preguntaba esto Lucas y iba andando por aquí Aitor estaba aquí y Lucas aquí y yo le había preguntado para que no hubiera un silencio ¿no? cuando me gira a ver a Lucas estaba todo el sal en la cara y sus ojos Dios sus ojos sus ojos escúchame tenía los ojos amarillos verdosos grises azules los tenía de todos los colores por el sol que le estaban dando los ojos los tenía más grandes de lo habitual los tenía de un color tan bonito que me quedé en plan claro y él seguía hablándome y yo no me estaba enterando de nada de lo que me estaba diciendo porque estaba haciendo oídos sordos porque no me interesaba lo que me estaba contando simplemente le había hecho esa pregunta por compromiso y de repente cuando le había esos ojos dije ay perdón que no te estaba escuchando pero es que Dios que hojazos tienes así toda pringada ¿sabes? bueno yo le hice le seguimos hablando quedamos con los chicos y luego nos separamos ellos se fueron a su Airbnb en el cual estaban durmiendo esas noches y yo me fui a mi hotel cuando llegamos a la discoteca me encontré con mi amigo el que me había invitado de repente me dice Lucas y Aitor creo que no vienen porque están cansados a Lucas no le apetece salir de fiesta y dije yo yo quería verlo yo quería que estuviera aquí conmigo en la fiesta que joder quiero que venga no sé por qué pero quería que viniera quería que lo echaba de menos ¿sabéis? de repente aparece a mí se me ilumina la cara y él todo enfadado diciendo es que tres minutos más en ese hotel y no iba a la fiesta teníamos dos mesas cuatro y cuatro pues yo me puse en una mesa y Lucas se puso en la otra con tres chicos más y yo en plan porque yo tardé un poquito más en elegir la mesa para ver en qué mesa se ponía él no sé por qué inercia cuando vi que se puso en la otra mesa y yo en esta dije mía nos pusieron en nuestra primera copa y yo me quedé mirándolo como había COVID no podíamos juntarnos las dos mesas entonces no podía ir yo a la otra hasta que uno de allí no se fuera ¿por qué? porque yo era demasiado responsable a ver tú como me dices me quedé mirándolo y vi que estaba como un poco tristón que bailaba así al son de la música pero como que no estaba en el mod de la fiesta iba a acercarme para hablarle y hacerle un poco de reír o que me entretenía a mí también ¿sabéis? porque me gustaba mucho hablar con él pero de repente se le acercó otro yo me quedé a medio camino ahí todo cortada y me volví hacia atrás su amigo se le acercó y empezó a reírse y sin querer me salió una sonrisa de la cual me di cuenta después pero nuestras sonrisas no eran con el mismo motivo no sé es muy extraño porque yo no sentía nada por él el caso me tomé mi segunda copa mi tercera copa bueno pues salí fuera de la esticoteca para respirar un poco de aire y acabé yéndome a tomar por culo y esa es la story time que os conté en otro vídeo que es cuando una chica me encontró y yo le conté todas mis penas me puse a llorar delante de ella y de repente me di cuenta de que había pasado mucho tiempo la discoteca ya había cerrado y yo me había dejado el bolso con todo dentro en la discoteca cuando de repente bajo a la puerta de la discoteca encontró a mis amigos y me dice ¿dónde coño estabas Alicia? es que te estábamos buscando llevábamos dos horas buscándote no sé qué y yo así secándome las lágrimas para que nadie supiera que había llorado no quería que él supiera que yo había llorado ¿por qué? porque no quería que él pensara de mí era una débil y una llorona y de repente soltó Lucas lleva buscándote dos horas yo a tu bolso y yo me quedé petrificada en el sitio no me esperaba para nada que Lucas hubiera preferido buscarme todo preocupado en vez de seguir con la fiesta eso me ablandó me hizo sentir culpable me hizo sentir muy mal y me sentía muy mal porque hubiera sido él quien me había estado buscando durante casi dos horas ¿sabéis? cuando me dice eso de repente pasa Lucas por delante de mí sin mirarme y de repente hace así con el bolso y me lo lanza sube la calle hacia arriba y se coge un taxi y le pregunto a los chicos ya este ¿qué le pasa? pues hombre Alicia casi ha desaparecido dos horas llega buscándote pues ese pequeño gesto fue el que me dolió jamás nadie había hecho algo así por mí y menos un chico entonces me di cuenta de que él me decía la pena y yo la había cagado llegamos a su Airbnb que era el after party y luego fui a la cocina a por agua ya que no sabía quién estaba allí y yo me quedé en el hombro de la puerta diciendo ¿entro? 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 todavía tenía ese nudo aquí en la garganta como diciendo joder es que me siento muy mal pues cogí y me acerqué a él y le dije Lucas lo siento me siento muy mal perdóname bueno me puse a llorar delante de él cuando no quería que me viera llorar no sé cómo ocurrió pero nos dimos un abrazo y hubo un momento a la madre que me parió nos quedamos cara a cara así y yo hice así porque claro yo solamente me sentía culpable porque él hubiera estado buscándome pero a mí no me gustaba él y yo no quería liarme con él yo no quería nada con él yo no quería que el gesto que me hiciera entender que yo quería algo con él y vi que posiblemente había posibilidades de que nos besáramos y hice así para hacerle entender que no quería nada con él no podía sentir que alguien estaba enfadado conmigo pasa una hora y media o así estoy pendiendo por el pasillo del Airbnb sin darme cuenta me paro delante de una puerta y sin yo haberlo siquiera pensado en mi cabeza mi mano ya estaba en el pomo de la puerta y estaba abriendo la puerta en ese momento era como un sim ¿sabéis? alguien me estaba controlando y yo no era ni tampoco supe cómo sabía que estaba Lucas en esa habitación es que no tenía ni idea porque hacía tiempo que no le veía cuando abro le veo tumbado boca abajo con el móvil ni siquiera se gira para ver quién es ¿sabía que era yo? cuando yo ni yo sabía que era yo tal entonces le pregunté ¿por qué no estás con los demás? ¿por qué te has sentido aquí? me dice es que quiero dormir oye Lucas ¿sigues enfadado conmigo? si ya lo hemos hablado le digo es que yo siento que sigues molesto claro que la dejé abierta porque yo sabía que no quería nada con él pues de esto de que empecé a explicar lo que había pasado durante las dos horas que estuve fuera que lo siento muchísimo que no sé qué pero de repente me entró como un venazo y yo estaba borracha ¿vale? llevaba tres cubatas encima ¿en qué contexto? y Lucas yo no quiero nada contigo no me gustas no quiero estar contigo no quiero liarme contigo y sé que tú quieres pero yo no quiero que pase nada entre los dos porque sé que me vas a hacer daño que yo te voy a hacer daño que no quiero nada contigo que no sé qué se lo repetí como mil veces lo mismo y claro y se quedó diciendo a ver a ver ¿qué estás diciendo? mira mejor me callo pues que yo sé que te gusto Lucas pero es que a mí tú no me gustas y yo no quiero nada contigo no quiero así se lo dije como si tuviera un libro chica ¿qué te pasa en la cabeza? y entonces él cogió y dice pero ¿y en qué momento tú has pensado que tú a mí me gustas? estábamos a oscuras en la habitación ¿vale? los dos sentados en el borde de la cama la puerta ya estaba cerrada no sé ni cómo se cerró creo que lo cerró él de repente dijo mira me voy a callar porque si no me acerqué un poco y dije no dímelo me dijo es que te voy a hacer daño aquí fue el momento clave del story time empecé empezaron como las lágrimas a caerse por mis mejillas recordando lo que había hablado con la chica aquella y recordando lo mal que me sentía yo me sentía tan vulnerable tan débil tan rota tan que me acerqué a él y empecé a llorar y le dije hazme daño Lucas él se quedó mirando al suelo yo me quedé mirando su perfil pensaba que me iba a decir algo que me hiciera daño sin embargo me miró y me besó y yo en ese momento me quedé diciendo esto se supone que me tiene que hacer daño yo no quería nada con él se lo había dejado muy claro 13 minutos antes y en cuanto sus labios tocaron los míos os juro como jamás me había besado con nadie llevaba dos años sin besarme con nadie sin estar con nadie fue un momento tan bonito mientras nos besábamos decía me voy a arrepentir de esto no debería de haberle besado pero seguía besándole seguía pidiendo su contacto seguía pero es que media hora antes no quería yo me volví a mi hotel porque no me quería quedar a dormir con él yo ya le había besado yo ya estaba a gusto yo ya estaba ancha yo ya sabía que estábamos bien yo ya me arrepentía pero quería más ¿sabéis? pues bueno chicos me fui a las escaleras del hotel y hasta las 6 de la mañana no me acosté eran las 4 y media cuando llegué al hotel y estuve dos horas o una hora y media sentada en las escaleras del hotel pensando en lo que había pasado recapacitando llorando yo me había prometido que no iba a besarme con nadie hasta que no fuera el chico que me gustaba de verdad el chico de mis sueños el tal bueno lo demás a ver si lo puedo contar en un libro la verdad me gustaría mucho porque ya se ha hecho muy largo el vídeo y espero veros en el próximo vídeo ya conocéis una parte de mí también muy bonita de cómo nos conocimos muy explicada la verdad porque creo que va a durar como 20 minutos este vídeo pero merece de la pena así que nada nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!